seguimos señores en cuba donde ahora llegó lo que faltaba en medio de los apagones y en medio de todo brote de chinches de cama en los hogares de vallamos del policlínico rené vallejo en esta ciudad monumento nacional doctor buenas tardes ya adelantamos al comienzo del programa que estábamos hablando acerca de las chinches cómo evitar la propagación de las chinches partiendo de que las chinches como mejor la conoce la población las chinches de cama es un insecto pequeño aplanado de color café esta chinche en su estado adulto puede medir hasta unos 5 milímetros la garrapatilla para que usted entienda porque ellos te lo quieren disfrazar la economía no estatal la no sé qué es la garrapatilla que es esa chocolate oscura con chocolate no que mis socios pero bueno es chocolatada la cosita que es la peor de todas gran transmisora de enfermedades y de todo los que hemos criado nos varía furia cutica y algunas perras más allá en el campo mío a veces había 30 perros que dormían todos abajo el sofá que se veía a ver si usted veía subiendo por las paredes la garrapatilla para que usted entienda eso solamente por los oídos a los muchachos por donde quiera aquello es terrible es una de las cosas más cochinas y peligrosas que puede haber la misma puede confundirse con garrapata con aquí no confunde incluso con pulga entonces esta chinche conocer de que la hembra puede poner por noche hasta cinco huevos los huevos miden alrededor de un milímetro nuevos pequeñitos blancos que es difícil de percibir y a lo largo de su vida puede poner hasta 500 huevos es decir que la propagación es alta de la misma conocer que una vez que este huevito oclusiona la ninfa es del tamaño del tamaño de la cabeza de un alfiler pequeñita que no se percibe a simple vista así que la misma puede durar meses sin comer como la misma chinche en estado adulto puede estar hasta un año en un estado de letargo sin alimentarse por lo que se hace difícil ahora debemos estar claro de una cosa cuando compramos productos de segunda mano ya sea se nota que han estudiado bien la chinche fíjate que pueden estar meses sin comer años sin comer para que estarán estudiando tanto los comunistas los hábitos alimenticios de la chinche a mí esto me preocupa porque usted sabe que ellos siempre se traen algún plan macabro entre manos y lo veo que le brillan los ojos la chinche puesta seis meses sin comer hay que ver cómo la chinche lo hace para empezar a dar cursillos empezar a dar preparaciones y convocar a los revolucionarios mira que vamos porque si la chinche yo resisto más que la chinche bueno camas colchones muebles usados incluso hasta la ropa reciclada no bien tratada corremos el riesgo de llevar a nuestras casas el este animal y cual como sabemos es capaz de vivir en las hendillas de la cama hendiduras del colchón y una vez que llega a la casa se propaga por las paredes es un animalito que no vuela pero se desplaza rápidamente también incluso también se puede quedar impregnado en los orificios de los muebles de la sala y los muebles de la sala por eso te decía que estos muebles de se puede decir que no los compra ya de segunda mano se lo encontró en la calle lo está metiendo un colchón hay quien dice no que barato está pero ahí estamos llevando este vector pero y donde no compre ropa usada zapatos usados muebles usados colchones usados pero acá hermano cuánto vale un colchón en las tiendas en divisa en mlc donde están los colchones disponibles si es que un neurocirujano cubano no cobra ni por un muelle el colchón como tú crees que la gente que tiene que que está viviendo los lleguipón que no ha podido tapar ni la gotera de su casa que no tiene ni para comprar una libre de carne puerco va a juntar para comprar un colchón en la shopping que va a tener un colchón metido en el bohío que se moja completo para que se le joda el colchón como está gran más como están los campos de gran más ah bueno pues mira el consejo de las autoridades director municipal de salud lo vayamos vaya y cómprase de los colchones a al dorado aquí anda a buscar el colchón ahora tú vas a ver que aparejado con esto hacen una medida en la aduana para que usted pueda mandarle el colchón a las personas en cuba y evitar las chinches ahora ya tuve a rapi multiservis a como se llama nosotros cuba max ya la solución para los chinches colchón cinco mil dolarito y te lo ponemos en la puerta de la casa y te venden un colchón aquí de 700 pesos en cinco mil dólares ya yo ya yo estoy en la cabeza ya ya yo sé cómo piensan los comunistas con sus amigos vamos a hacer un negocio el comunista le busca negocio a todos no le gusta que los cubanos hagan negocio y prosperen pero ellos sí llama corre llama giraldo llama al otro hay chinche ahí hay algo ahí hay ahí hay un barco viene para acá toda la semana ya me está lleno de colchones hay burumba hay burumba con los colchones a ver llegamos a un lugar donde hay chinche en un mueble usted se sentó puede llevarse en la ropa el el vector puede llevarse vectores a su casa por lo que recomendamos usted llegó a su casa se retira la ropa que llegó de la calle se pone a otra la pone en un sitio donde la bala va correctamente otra de las medidas para evitar la propagación de este vector doctor existen otras medidas decimos que por dificultades que conocemos nosotros no tenemos en nuestro medio ahora por la parte de la la lucha antivetorial productos apropiados en este momento para combatir en nuestras casas existen otras medidas como por ejemplo el uso de ciertos químicos que podemos preparar en la casa como por ejemplo en una botella un frasco de vinagre se agrega una cucharada de bicarbonato y esto se vierte en las en las camas o en las hendiduras como también echar sal ahí se describe también el uso de guayabas maduras es decir que las chinches no toleran este olor y otras medidas como decía e insisto en el uso de ropa ahora con estas ventas de garaje a veces encontramos la ropa en sitios inapropiados en el piso en una pared y ahí mismo puede habitar la chincha y la trasladamos en nuestra casa hay en este momento oye me tú crees que si tú tienes dos muchachos que tienen hambre y están pidiendo leche y no hay leche y no hay nada y resulta que usted se empata con dos guayabas madura que tú dices caramba le voy a hacer un juguito a los niños le voy a hacer batido o no hay leche a ver qué tal ahora resulta que si te parece una guayaba la chinche no soporta la guayaba madura quiere usted que coger una guayaba pasarla por el colchón vamos en guayabar en guayabas de los muebles las cosas pero esta vez yo te digo que el comunismo es una cosa una tragicomedia constante vinagre con no sé qué imagina la pesta en la casa entera vinagre con bicarbonato y ese colchón empapado sino de vinagre para las chinches porque no hay producto no hay fumigaciones no hay nada pero yo no he visto a la gente yo no he visto los tuyos en los hoteles quejándose de chinche con que fumigarán ahí en todos los lugares donde yo no he visto por ejemplo a los terroristas guerrilleros de la faria y el lr que se están quedando en los hoteles en la habana decir que lo picaron la chinche ah no 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 para eso si hay producto de último nivel traído de italia listo para todo aquí pero para la gente de la calle intoxica con guayaba la chinche parece yo de verdad que le da por la guayaba de estreñimiento puede ser puede ser proceso la chinche se come la guayaba se estriñe y cuando se van a pujar se la gente entre ustedes explotar encuentran explotada la chinche por el treñimiento con la guayaba mira uno se ríe pero está el carajo esto es el carajo porque ya imagina tú la sarda está acabando con viejo con un niño con un joven entonces la gente la sarda está por todos lados la cuarentiña esa la la rasquiña la de todo y ahora un brote de chinche ay dios santo como está el tren y ese lechero de guantánamo a la habana si todavía se sigue caminando ahí te pasaban elefantes por ahí yo viajaba en eso oye me echaba a veces una vez me checa así como cinco días de la habana a la tour el tren día roto en diferentes partes y cada vez que caía la noche aquello bueno ya no se terminaba quitando la camisa el sudor sin bañarse sin nada allí no hay un baño allí no hay nada a bestia mierda era todo y yo miraba a uno que andaba conmigo al lado y las cucarachas la caminaban así yo a veces se las espantaba porque parece que las cucarachas con el aliento de la boca que sale y vienen siempre al país era siempre rodeada te digo que es tétrica la imagen pero yo la vi decía pero ese bozal que tiene fulano y eran cucarachas así ahí es una cosa horrenda de verdad la capa de sudor pegado es como un repello así los muebles del tren lechero ese que yo de la usi para acá y los muebles de eso mira si tú coges un cuchillo y los raspas así era como decir el 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 como la 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 masilla esa que le dan a las paredes aquí los composes o los los chirros no sé cómo le llaman eso así es repellado es es así es una pulgada de mugre de mugre aquello es cáscara lo que tienen aquello allí la gente uno sudado y con el cuello las cosas que no vas a coger mejor lo mismo te tocaba una garrapata en un huevo una cucaracha en la oreja una cosa en un ojo ay dios santo de la vida bueno